vamos a empezar la clase de hoy 10 de febrero y vamos a empezar con lo que es classroom vamos a ver lo que es classroom google classroom entonces les voy a presentar mi pantalla para que sea un poco más más este para que sea un poquito más más fácil la la transmisión y aquí estamos bien entonces vamos a empezar con vamos a empezar con google classroom google classroom dice es un servicio web gratuito si es un servicio web gratuito pati buenas tardes bienvenida estamos empezando buenas tardes bueno entonces decíamos que es un es un servicio web gratuito dedicado a la educación o sea es está creado está creado específicamente para la educación y para el trabajo académico dice que ofrece a los profesores académicos estudiantes y padres herramientas informáticas para el aprendizaje semi presencial porque es o sea no estamos en la misma ubicación pero es como si estuviéramos en la misma ubicación si entonces este esta herramienta esta herramienta esta herramienta está diseñada precisamente para ayudar a todos a los profesores a los académicos a los estudiantes a los padres de familia que ayudan a los padres de familia que ayudan a sus hijos a tomar su clase a hacer sus tareas a entenderle esta herramienta de google classroom está diseñada especialmente para eso si especialmente para eso yo he visto tanto en televisión como en internet en youtube y en redes sociales mucha gente que se queja muchos padres de familia que se quejan es que así no están aprendiendo los niños y en parte tienen razón en parte tienen razón porque hay que reconocer que en méxico habemos pocos maestros capacitados para hacer este tipo de trabajo la mayoría de la mayoría de los maestros son excelentes maestros de español de matemáticas de ciencias naturales de ciencias sociales de historia de ética de lo que quieran incluso de electrónica y otras ciencias similares a la informática david buenas tardes bienvenido es innegable que hay excelentes maestros en méxico maestros de idiomas etcétera pero no están capacitados debidamente capacitados para utilizar las herramientas que tenemos que utilizar hoy en día esta esta época que estamos viviendo este momento que estamos viviendo ya se había vislumbrado como algo a futuro que pues pensábamos que no nos iba a alcanzar el futuro pero el futuro nos alcanzó o más bien nosotros alcanzamos al futuro y desde 2019 que se descubrió a finales de 2019 que se descubrió la pandemia debió haber empezado una capacitación expresión express si quieren muy básica si quieren para que los maestros pudieran dar este tipo de clases sin embargo mucha gente dice es que es que no podemos culpar al gobierno de lo que está pasando si si lo podemos culpar porque no no se previno de esto sino que el gobierno calculó que íbamos a estar dos tres meses confinados y ya se iba a acabar la pandemia no ya llevamos casi un año entramos a confinamiento en marzo a mediados de marzo del 2020 y ya estamos casi a mediados de febrero de 2021 o sea estamos ya casi a un año del confinamiento y aún hay un 80% de docentes empresas que no se adaptan a esto que no han sido capacitados ni se han querido capacitar eso es lo más triste están esperanzados a regresar a las aulas en lugar de ver esto como la oportunidad de su vida de sobresalir y crecer y practicarlo empresas como Google nos crea herramientas como Classroom como Classroom que es precisamente para ayudarnos a esto hay maestros que se quejan y dicen no es que ya debemos de regresar a las aulas no hazlo desde tu casa ahí tienes las herramientas ahí está Classroom por ejemplo no es la única pero sí es una de las mejores que se han diseñado para esto en principio esta plataforma pues permite para empezar permite crear aulas virtuales es tiene un ambiente súper cómodo súper flexible donde se puede optimizar todo el el la metodología de la educación convencional y con nuevas herramientas y técnicas de profesorado para dar un mejor servicio un servicio más más fuerte más potente y yo se los he dicho mucho a todos mis grupos si no estuviéramos trabajando ahorita hay muchas cosas que ustedes no hubieran aprendido si estuviéramos dando clase en las aulas muchas de las cosas que están aprendiendo como por ejemplo algo tan sencillo activar y desactivar su micrófono su cámara para entrar a una plataforma de videoconferencia como la gente se alucina cuando en facebook logra hacer una transmisión en vivo cosa que no tiene nada de ciencia y se alucinan cuando hacen cuando logran hacer una videollamada en whatsapp y se alucinan esto es esto es algo algo mucho más fuerte más potente y estas herramientas que tenemos para los profesores para los alumnos para las instituciones educativas de todos los niveles y de todos los países de todos los países es gratuita es gratuita y es muy completa vamos a verlo ahorita si google google cloudroom se lanzó al mercado en agosto de 2014 si no había avisos de pandemia todavía pero google cloudroom ya sabía bueno google la empresa google ya sabía que debíamos de estar ahora en el siglo 21 debíamos de estar trabajando de esta forma y que en europa muchas universidades ya estaban trabajando de esta forma entonces crea esta herramienta para ayudar a que todas las universidades todas las preparatorias y todos los niveles educativos puedan trabajar de esta forma en dos mil diecisiete este este quedó abierto quedó abierto quedó disponible para cualquier usuario para cualquier usuario que este que tenga una cuenta de gmail en concreto si entonces era forzoso forzoso que este que tuvieran una cuenta de gmail si no tenían una cuenta de gmail no podían usarlo pero actualmente está disponible en casi todas las tiendas de aplicaciones de dispositivos móviles de smartphones de iphones de todo en las app store y google play si y es compatible con la mayoría de los navegadores de internet del mercado o sea no hay no hay grandes dificultades para que para que se pueda se pueda manejar este google cloud si este este servicio web es la base de la de la suite google apps for education si condición que le permite valerse de múltiples herramientas desarrolladas por google como lo son google drive para el almacenamiento y visualización de archivos en la nube google docs o documentos hoja de cálculo slides presentaciones para la realización de actividades en tiempo real gmail para la complicación y envío de asignaciones y google calendar para la realización de cronogramas de trabajo y pautar las fechas de entrega o sea que google clarum es el centro de de toda esta suite de google apps for education si ayer hablábamos de de word space de word space de google y vamos a decir que clarum es el centro es el eje de ese word space si es el centro es el eje entonces todos los demás todas las demás aplicaciones incluyendo google meet están diseñadas para trabajar alrededor de esta de esta aplicación para que sirve google cloud bueno es una plataforma consagrada a la optimización de la educación convencional mediante herramientas del aprendizaje semi presencial que le sirven a los profesores para crear aulas virtuales en donde podrán compartir archivos educativos de texto de video de imágenes y de audio con sus alumnos entonces ustedes todos ustedes ya recibieron ahorita una invitación a su correo electrónico para unirse a la clase que tengo creada en google cloud y ahí ustedes pueden ver que les tengo puestos todos los temas que hemos visto la mayoría en video dos uno que si estoy consciente que no se grabó bien el otro no recuerdo cual fue el motivo por el cual no se los pude no les pude poner el video pero les puse las diapositivas que vimos en esas clases entonces ahí tienen ahí tienen lo que es archivos educativos de video y de texto en presentaciones de powerpoint en mi correo no me ha llegado nada en tu correo no te ha llegado este no eres patricia pati ajá y ayer le mandé mi correo en el grupo y no me llegó nada tu correo dice patriciano arroba gmail.com ajá inicia con mayúscula inicia con mayúscula eso puede ser eso puede ser porque yo lo puse con p minúscula considerando que cuando tú escribes el corrector automáticamente te pone la primera mayúscula entonces lo voy a revisar y te lo voy a volver a mandar ok ok no al contrario gracias por avisarme este igual cualquiera que tenga problemas avíseme para que para que lo corrijamos sí entonces les decía que este bueno ya todos a excepción de pati ya recibieron esa invitación y ya pueden entrar y ver todos los archivos que les he puesto allá de las clases ok y no es todo lo que se puede hacer se pueden hacer muchas cosas más dice sin embargo este software comprende un conjunto amplio de usos entre los que destacamos realización de evaluaciones virtuales en el en el entorno virtual de google cloud los profesores y los alumnos tienen a su disposición un almacenamiento de información casi ilimitado el cual es proporcionado por google drive los profesores pueden subir a la nube archivos de evaluaciones a los cuales los alumnos tendrán acceso y podrán editarlos o sea editarlos en el sentido de responder responder esas evaluaciones de hecho el viernes el viernes que es que vamos a estar bueno mañana vamos a terminar este módulo entonces el viernes en la plataforma va a haber un examen de lo que hemos visto de va a ser teórico es teórico es de opción múltiple de falso verdadero para que ustedes vayan respondiendo si ese examen esa línea les va a llegar la publicación a su correo ustedes le van a decir que van a entrar a la tarea o al al examen lo van a responder y le van a decir entregar examen y entonces ya se va a ir solito el examen ese examen yo no lo califico se califica solo se califica solo entonces ya con eso ya podemos tener la calificación de ustedes en es en este primer módulo ok por eso es que me interesa que revisen todos los todos los este los archivos de vídeo que les he mandado aquí a la plataforma para que se preparen y puedan responder bien el examen sí bueno a eso se refiere para editarlos para poder responderlos todos los alumnos conectados podrán trabajar en el mismo archivo desde diferentes dispositivos pudiendo colaborar o trabajar individualmente según lo definido por la evaluación ya yo puedo mandar un trabajo para que todos vayan haciendo al mismo tiempo en el mismo archivo como si estuviéramos haciendo un trabajo en equipo sí y a ver yo yo le pongo los colores a ver yo escribo el título yo escribo este párrafo yo pego una imagen y así o se los puedo mandar para que cada uno de ustedes haga todo haga todo haga todo el trabajo va a ser un solo archivo que yo voy a mandar pero cada uno de ustedes va a ser su propio trabajo y cada uno va a ser todo el trabajo me lo va a mandar y yo voy a recibir todos esos trabajos si uno por cada uno de ustedes yo sólo voy a hacer uno y voy a recibir uno por cada uno de ustedes yo le digo a classroom quiero que sean individuales para cada alumno y cada uno de ustedes va a recibir su trabajo nadie se lo va a editar nadie se lo va a cambiar nadie le va a hacer nada sino que va a ser el trabajo personal si imagínense la potencia que tiene claro el profesor podrá visualizar el progreso de la evaluación así como podrá realizar comentarios o correcciones en tiempo real cuando hablamos de tiempo real estamos hablando de que al momento como si estuviéramos en el aula y yo estoy pasando junto a cada uno de ustedes y estoy revisando lo que están haciendo a eso se refiere en tiempo real y una vez éstas sean entregadas para su calificación ya no podrán ser editadas nuevamente o sea una vez que ustedes entregan el examen ya se acabó ya no pueden seguir manejando el aula invertida también conocido como flip en claro el aula invertida es una modalidad del aprendizaje semi presencial en la que se produce una transición del aprendizaje colectivo al individual en el sentido de que el alumno recibe asignaciones adicionales a lo impartido en clases con el fin de reforzar los conocimientos incentivar la profundización de los tópicos tratados y estimular la curiosidad investigativa o sea no es que va a estar al revés en el aula no va a estar no es le pusieron el nombre de invertida aunque en realidad yo diría aula complementaria porque es para complementar lo que estamos viendo durante clases si es lo que es para eso es para complementar lo que estamos viendo durante clases todo ello para propiciar un entorno dinámico de debate y discusión entre los alumnos a la hora de clases o sea para que ustedes tengan la oportunidad y la libertad de decir oiga profe pero es que en el documento que nos mandó de tal nombre usted dice esto y ahorita está diciendo lo contrario a ver no vamos a aclararlo vamos a sentar las bases si mediante google classroom los profesores tienen la posibilidad de enviar textos videos o contenidos adicionales a modulas de asignaciones extracurriculares así como en la escuela no que teníamos las actividades para escolar así así podemos mandar este pues textos videos trabajos todo tipo de ejercicios adicionales como un trabajo extracurricular mejoramiento de la comunicación entre los participantes google classroom les ofrece a los profesores un centro de comunicaciones y actividades en el cual colgar anuncios que podrán contener archivos multimedia adjuntados si o sea podemos tener es como una especie de foro donde podemos tener anuncios por ejemplo yo les anuncio que para tal fecha vamos a hacer un trabajo de en en jambor donde todos vamos a participar o les aviso que el examen lo vamos a hacer de manera oral durante la clase por medio de una ruleta que ustedes van a ver como gira la ruleta y cae un nombre de ustedes y cae una pregunta y entonces ustedes tienen que contestar esa pregunta no la persona que que sea apuntada por la ruleta pues tiene que contestar la pregunta y cosas por el estilo todo ese tipo de anuncios o avisándoles que en tal fecha en tal lugar va a haber una conferencia que nos interesa a todos y pues los invito a verla escucharla participar en ella o sea muchos muchos tipos de anuncios de anuncios que pueden ser de clases o pueden ser extra clases estos anuncios serán visualizados por todos los alumnos incorporados en el aula virtual y a su vez estos podrán responder a tales comunicados en caso de que se presenten dudas en los comentarios los profesores podrán dar respuestas a estos o sea es como una especie de chat como una especie de chat yo les digo pues miren en tal canal de televisión tal día a tal hora va a haber una conferencia sobre tal tema quiero que lo tomen porque voy a hacerles preguntas de allá y entonces ustedes me dicen oiga profe es que yo no voy a poder porque yo estoy trabajando en ese momento ah ok bueno entonces te recomiendo que veas el la repetición que va a ser en tal canal a tal día tal día a tal hora o este pues pídele a un familiar que te lo grabe para que posteriormente lo puedas ver o bueno te voy a mandar el link de la videoconferencia para que tú puedas verla después y saber de qué se trató la conferencia o sea vamos a buscar una solución pero es como una especie de chat ustedes pueden preguntar yo les contesto ustedes yo les puedo preguntar y ustedes contestan si es es como un chat como un foro es es muy muy flexible este esta herramienta asimismo los profesores tendrán la opción de realizar encuestas por este medio enviar correos electrónicos individuales o colectivos a los alumnos notificar a los padres o tutores de sus alumnos del rendimiento de estos e informar acerca del programa y cronograma de trabajo o sea yo les puedo mandar un correo electrónico a todos o les puedo mandar un correo a cada uno de ustedes puedo hacer una encuesta ahí tengo yo la opción de hacer tarea de una sola pregunta y entonces yo les lanzo la pregunta y cada uno de ustedes responde cada uno de ustedes responde por ejemplo sobre qué te gustaría que sobre qué tema te gustaría que hiciéramos una presentación y les pongo ahí varios temas astronomía, meteorología, deportes por ejemplo y entonces ya ustedes van señalando entonces escogen cuál y entonces yo veo las encuestas de cada uno de ustedes las respuestas de todos ustedes y ya veo cuál tuvo mayor aceptación y esa es la que usamos por ejemplo les puedo preguntar bueno qué te parece la clase está aburrida o está interesante entonces ya ustedes me van poniendo aburrida interesante según según como ustedes lo vean o puedo lanzar otra encuesta te ha servido de algo lo que hemos visto hasta la fecha y ya ustedes me contestan si me ha servido no me ha servido ya lo sabía bueno dependiendo de las opciones que yo les ponga porque también también les tengo que poner ahí las opciones aunque aunque hay también la opción de poner la respuesta abierta a mí no me gusta mucho trabajar con respuestas abiertas porque muchas veces la pregunta dice ¿qué entiendes? por ejemplo ¿qué entiendes por plataforma virtual? y este y alguien le dice bueno pues yo entiendo que es es una mesa donde asiento mi computadora pues no se la puedo poner mal o sea desde luego eso no es una plataforma virtual ¿verdad? ya vimos lo que es una plataforma virtual pero la pregunta dice ¿qué entiendes por plataforma virtual? entonces si eso es lo que él entiende no se lo puedo poner mal yo le estoy preguntando ¿qué entendiste? ¿sí? entonces por eso no me gustan a mí las preguntas abiertas yo he discutido incluso con compañeros con muchos compañeros porque son muy dados a hacer esto dicen no pero es que quiere decir que no estudiaron no espérate es que tú no le preguntaste ¿qué es? le preguntan le preguntaste ¿qué entiendes por? ¿qué es lo que tú entiendes? ¿sí? que es algo muy diferente y bueno he tenido discusiones bastante bastante fuertes por ese tema y yo prefiero no usarlas las preguntas abiertas prefiero las de opción múltiple las de respuesta múltiple y las de falso verdadero porque yo te puedo preguntar este son ejemplos de plataformas virtuales y te pongo varios nombres de plataformas y te pongo nombres de otras aplicaciones que no son plataformas y tú me tienes que marcar cuáles son las plataformas y si las marcas correctamente pues está bien ¿sí? a lo mejor no sabes expresarlo pero sí sabes identificarlas entonces eso me vale más a mí que preguntarte ¿qué entiendes por una plataforma virtual? ¿no? entonces yo puedo hacer todo ese tipo de de encuestas y bueno enviárselas por medio del correo electrónico a cada uno de ustedes de forma individual o a todos de forma global o les puedo avisar les puedo mandar los temas por ejemplo les mando ¡boom! estos son los temas de la semana que vamos a estar viendo durante la semana ok o este bueno estos son este los ejercicios que se van a hacer al término del del siguiente módulo o durante el siguiente módulo vaya viéndolos porque eso es lo que vamos a trabajar o sea cosas por el estilo ¿no? ahora de tiempo en la educación semipresencial los profesores a la hora de crear las aulas virtuales se valen de códigos especiales para reducir el tiempo que les puede tomar el registro de cada estudiante o sea en lugar de estar por ejemplo tener que hacer mi lista manualmente pues yo la yo solamente les doy de alta a ustedes y se crean automáticamente las listas de calificaciones las listas de asistencia las listas de todo ya se crean automáticamente ¿si? entonces me ahorra mucho tiempo me ahorra bastante tiempo así al enviar el código a todos los alumnos en cuestión cada uno de estos podrá ingresar individualmente al aula virtual es lo que les decía yo les mando ese código ya se los mandé y automáticamente ustedes ya pueden ingresar al aula virtual ¿no? ya pueden ingresar asimismo la plataforma permite reciclar anuncios asignaciones y preguntas realizadas en otras aulas virtuales e incluso archivar contenido educativo para uso futuro y compartir contenido entre diferentes aulas virtuales creadas o sea yo ya di esta clase y me toca dar otra vez este módulo me toca otra vez este módulo entonces no necesito volver a hacer todo mi trabajo sino que puedo jalar de la otra de la otra aula que tenía voy jalando la información que necesito y eso me ahorra tiempo me ahorra trabajo y puedo dedicar ese tiempo a mejorarles a ustedes el servicio la atención y algunas otras cosas más entonces es muy práctica para los profesores características si bien google classroom forma parte de la suite educativa de google viéndose complementada por google drive google docs sheets and slides gmail y google calendar esta es una plataforma con características propias que le proporcionan notoriedad dentro del ámbito educativo académico y administrativo entre las principales características de google classroom se encuentran las siguientes vamos a ver cuáles son las características enfoque académico a pesar de que google classroom impone las mismas condiciones de la educación tradicional en el entorno virtual en la cual el profesor mantiene una posición de autoridad debe existir un deseo de mutua colaboración entre profesores y alumnos si por eso les digo ustedes en cualquier momento pueden interrumpir y profe no le entendía esto me lo puede repetir o profe fíjese que yo investigué esto o yo sabía esto usted usted nos está diciendo esto pero yo ya había visto esto en otra clase o en otra escuela o en un tutorial de youtube porque esa diferencia ah ok entonces ya ya hay una colaboración por parte de créanme yo no me enojo yo no me enojo cuando un alumno me contradice o me dice algo distinto a lo que yo estoy explicando hay maestros que si se enojan hay maestros que si no yo tengo la verdad absoluta no yo no yo no la tengo yo no soy poseedor de la verdad absoluta pero tampoco soy ese ese maestro que es la la autoridad y no acepta ninguna observación no y google classroom nos permite esto esto precisamente el el tener un una educación tradicional sin la posición autoritaria del profesor si sino que le permite a los alumnos colaborar colaborar no solo ser no solo escuchar ser receptores sino colaborar dentro de la clase de esta forma es posible llevar a cabo un óptimo aprendizaje semi presencial en las aulas virtuales en las cuales el profesor asignará evaluaciones y actividades que serán realizadas por los alumnos dentro del tiempo pautado para posteriormente calificar el rendimiento y calidad del alumnado si o sea obviamente las evaluaciones y las actividades les dije que en este módulo no les iba a poner actividades pero en el siguiente módulo a partir del siguiente módulo si vamos a tener actividades y entonces ustedes van a este ustedes van a hacer esas actividades aunadas a la a la evaluación y de eso vamos a tener su calificación final ok comunicación Google Classroom proporciona proporciona este proporciona las condiciones para que se origine una adecuada retroalimentación entre profesores y alumnos dentro de las aulas virtuales en la cual podrán discutirse y debatir diferentes aspectos del contenido del programa de estudios o sea que aquí bueno esa es parte de lo que les he estado explicando no podemos podemos platicar mucha gente toma mala palabra este la palabra discutir o debatir no fíjense que estén esas esas palabras esas palabras tienen un significado bastante interesante no muchos dicen no es que a esta persona no le ganas una discusión no espérate en una discusión no hay ganador y perdedor todos deben de ganar todos deben de ganar en un debate en un debate tampoco hay ganador y perdedor todos deben de ganar si todas las partes deben de ganar entonces tenemos tenemos ahí este las opciones para dentro de nuestras aulas virtuales hacer esto discutir debatir y bueno por ejemplo ustedes me pueden decir oiga profe este porque no en lugar de darnos teórico esto porque no nos empieza a mostrar cómo funciona el claro y todo ok bueno si si se los puedo enseñar pero a lo mejor no me van a entender no me van a entender este tal como como yo necesito que me entiendan entonces este prefiero prefiero eh permítanme un segundo no me van a abrir no me van a ir ín no me van a no me van a entonces les decía yo se los puedo lo pueden ir haciendo y les puedo ir explicando pero no es lo mismo lo que ustedes van a ver a lo que yo voy a hacer entonces prefiero hacerles el tutorial que les prometí de cómo van a ir haciendo las cosas e ir poniéndoselos para que ustedes lo puedan ver y lo puedan hacer prefiero hacerlo de esa manera y enseñarles toda la teoría ok entonces ese pudiera haber sido un tema un tema de discusión eso pudiera haber sido un tema un tema de discusión dentro de Classroom pero bueno yo me anticipé se los dije y ya les respondí bueno pero hay muchas más cosas hay muchas más cosas que se pueden hacer ok ustedes como alumnos disponen de las herramientas adecuadas para colaborar entre ustedes mismos si se pueden compartir información entre ustedes mismos se pueden apoyar este se pueden apoyar eh se pueden apoyar entre ustedes para hacer una tarea para hacer una investigación y y este resolver algunos cuestionarios que no sean examen en donde no se vale ayudarse es en los exámenes y aquí entra una parte que es la honestidad del alumno una parte muy importante que es la honestidad del alumno y que al final de cuentas si ustedes hacen trampa pues pues engañan ustedes solos ¿no? se engañarían ustedes solos bien organización las asignaciones desarrolladas por los profesores serán vistas en orden sistemático dentro del almacenamiento de la nube estando contenidas en carpetas debidamente mostradas en los documentos se podrá detallar el número de páginas de las evaluaciones si eh tiene que estar así o sea imagínense que yo les mande eh hoy les mando la evaluación y la próxima semana les mando los temas que tienen que estudiar para la evaluación pues como que no ¿verdad? sino que tiene que ir bien bien ordenado o sea primero van los temas y luego va la evaluación primero van los temas y luego van las tareas imagínense que ponga primero la evaluación luego las tareas y de último los temas ¿no? entonces como que no primero los temas sus tareas de cada tema y si cada tema va a tener una evaluación pues la evaluación de cada tema si solo va a haber una evaluación final bueno pues la evaluación final ¿no? eso es eso es este lo que como debe de funcionar esto asimismo todo participante del aula del aula virtual tendrá acceso al cronograma de actividades del lapso académico pudiendo obtener información específica en función a semanas o días ¿si? desde luego no pueden no pueden ver a futuro ¿si? ¿cómo va a estar el siguiente módulo? no ¿cómo está este módulo? ¿cómo está este módulo estructurado? y si ya está estructurado ¿por qué? por ejemplo este módulo que que lo estamos estrenando vamos a decir así lo estoy lo estoy estructurando apenas lo estoy armando ¿si? lo estoy conforme va pasando las clases voy subiendo los temas el siguiente la siguiente vez que me toque dar este módulo ya tengo el módulo estructurado entonces ya solamente tengo que ir repitiendo los temas ¿si? ya es ya es algo completamente diferente así es como funciona Cláforo seguridad algo muy importante ayer hablábamos de la seguridad el profesorado y el y el alumnado interactúan en un entorno virtual el cual ha sido protegido por medio de técnicas criptológicas modernas que evitan que elementos maliciosos penetren en las aulas virtuales para alterar la configuración establecida robar información personal de los participantes entre otros crímenes ¿si? son crímenes aguas ¿eh? son crímenes eso privacidad por ser parte de la suite educativa de Google Google Cloudroom no muestra anuncios de ningún tipo dentro del entorno virtual a profesores ni a alumnos a menos que yo les ponga el anuncio dentro de la parte correspondiente de Google Cloudroom acuérdense que hay una parte donde se pueden poner anuncios de lo contrario no los muestra o sea no vamos a ver que nos aparezcan cintillos de por ejemplo Amazon ¿no? Amazon Prime ve tal compra tal película en Amazon Prime tal noticiero anuncia esto tal tal casa de venta anuncia esto no, no, no los vamos a ver así además los datos personales de los usuarios no son escaneados para ser usados para propósitos de definición de tendencias consumistas tampoco no crean que por poner sus datos en en Cloudroom les van a empezar a llegar correos de publicidad y que compra estos zapatos compra estas pastillas compra estos alimentos compra estos electrodomésticos no nada de eso nada de eso hay hay una privacidad ahí multiplataforma a pesar de que durante sus primeras etapas de desarrollo era una plataforma educativa únicamente disponible para navegadores de internet en los últimos años ha sido adaptada para el entorno de los dispositivos inteligentes entrando al mercado de las aplicaciones de los sistemas operativos Android y IOS que son los sistemas que manejan los smartphones y los iPhones por lo tanto los usuarios experimentan mayor versatilidad con este servicio al no ser dependiente de las computadoras o sea ya no es exclusivo para las computadoras lo pueden manejar desde su smartphone ok ahora es posible tomar fotos y agregarlas inmediatamente en los comunicados del aula virtual compartir archivos de otras aplicaciones etc ok si vamos a dejarla hasta ahí por hoy y mañana vamos a seguir vamos a ver lo que son ventajas y desventajas y vamos a ver algunos detalles más de el manejo como alumno el clave como se deben de manejar como van a contestar sus tareas como las van a enviar etc todo ello si entonces voy a dejar de compartir ahora voy a dejar de presentar ahora mi pantalla y este bueno le dejamos hasta ahí por hoy y vamos a vamos a seguir mañana en punto de las 5 de la tarde les parece sí